Música Muy buenos días mis queridos amigos y público conocedor Rápidamente y sin mucho verbo les platico que a partir de la próxima semana El día que les pasaré el chisme y los pondré al tanto de la sociedad en el mundo tic será el día miércoles Desde el 15 de marzo se las estaré partiendo en dos la semana Que si por qué, principalmente porque me da la gana como la ven Y después para entregarles con mayor agilidad la información que me corresponde Y no competir con los videos y basura en redes sociales que a ustedes les gusta consumir el fin de semana Son basura, 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 mega basura Porque lo nuestro es importante y hay que darle distinción como la ven Y dale con eso Por lo demás ya saben que estaré al pie del cañón correteando la información que sea de su interés Que agradable sujeto Recuerden, a partir del 15 de marzo, miércoles de ratón Muy buenos días mis queridos Hasta el miércoles Música 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 Música